¡Guau! ¡Mira qué dulces tan deliciosos! ¡Comer verduras es fácil! ¡Mami! 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 ¡Lucy! ¡Lucy! De seguro debes estar estreñida porque no comes verduras. ¡No! ¡Muéstrenme sus papeles! ¡Hacer trampas está mal! ¡Oh! Todavía me hicieron muy bien sin ninguna verdura. ¡Dios mío! ¿Nancy solo tiene que comerse ese osito de gominola sin comerse las verduras? ¡No puede ser! ¡Nancy debe haber comido verduras cuando llegó a casa! ¡No! ¡No! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Wolfo intentó animar a Lucy a comer verdura, lo que parecía muy difícil! ¡No! ¡Lucy! ¡Para ti! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Verdad! ¡Los dulces que comiste son en realidad vegetales! ¡Mamá Piggy me enseñó a hacerlo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Resulta que los caramelos de goma están hechos de frutas y verduras! ¿Has probado alguna vez estos caramelos? ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bluces! ¡Oigan, chicos! ¡Coman siempre suficientes alimentos nutritivos para tener un cuerpo sano! ¡Guau! ¡Compartamos nuestros juguetes! ¡Hola! ¡Hurra! Hoy, la maestra Kat tiene un montón de nuevos juguetes para regalar a los alumnos. ¡Ah! 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 ¡Dios mío! Wolfo y Piggy siguen luchando por un nuevo auto de juguete. ¡Y nadie se rinde! ¡No! Si no se llevan bien, me llevaré este auto. ¡No! ¡No! ¡Lo rompiste! ¡Vaya! ¡Gat es tan amable! ¿Y tu muñeca? ¡Está bien! ¡Mientras dejen de pelear! ¡Lo sentimos! ¡Jugar juntos sigue siendo más divertido! ¿Cierto? ¿Por qué está Amy tan triste? El primer día de clases de Amy ¿Por qué no puede ir al preescolar contigo, mami? Tomar el autobús escolar es tu oportunidad de hacer nuevos amigos. Bueno, espero que Amy se divierta y los conozca rápidamente. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Puedo sentarme aquí? Por cierto, soy Wolfo ¡Hola! ¡Soy Amy! Por favor, sé siempre tan amable con tus amigos como Wolfo ¡No encuentro mi cámara! Todos miren alrededor de sus asientos por si hay una cámara amarilla ¿Podrán los chicos encontrar una cámara para Amy? ¡Llegamos! ¡Me robaste la cámara! ¡Dios mío! ¡Amy malinterpretó a Casper! ¡Yo no la tomé! ¡Oh! 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 ¡Fue solo un malentendido! ¡Oh! ¡Lo siento! El primer día de clase de Amy fue realmente memorable, ¿verdad? ¡Oh! 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 ¡Cantarilla! ¡Oh! ¡No corran lejos, niños! ¡Lo tenemos! ¡Vaya! ¿Qué idea se le ocurrió a Wolfo? ¡Mira esto! ¡Déjame probar! ¡Oh, no! ¿Qué le pasará al auto? ¡Oh, no! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Estamos aquí! Mi madre estaría muy triste de saber que he perdido ese juguete. ¡Tengo una idea! ¡Veamos! ¿Cómo usará a Wolfo el robot para rescatar el auto? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alcanza mi mano! ¡Wolfo, súbenos! ¡Fuerza! ¡Confía en mí! ¡Funcionará! ¡Alto! ¿Qué están haciendo? ¡De ninguna manera! ¡Es peligroso! ¡Quédense aquí! ¡Gracias! Recuerden mantenerse alejados de las zonas peligrosas. ¡Peligro! ¡Estas son todas las señales de advertencia! ¡Tenemos que mantenernos alejados! ¡El laberinto de chocolate! ¡El juego del laberinto del parque infantil está cerrado por mantenimiento! ¡Esto hace que Wolfo y Pando se aburran mucho! ¡Tenemos a alguien! ¡Haz un pequeño laberinto y él nos ayudará a agrandarlo! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿En qué puedo ayudar? ¿Quieres hacer laberintos con nosotros? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Pero no tenemos materiales aquí! ¡Ajá! ¿De dónde va a sacar Wolfo? ¿Los ingredientes para hacer el laberinto? ¿Me prestas cartones y piezas de Lego? ¡No! ¡Espera! ¡No comas eso! ¡Vaya! ¡El laberinto de chocolate también es una buena idea! ¿Te emociona esta idea? ¡Ahora pueden jugar en el laberinto especial! ¡Ay! ¡ warning! ¡Sí! ¡Ah! ¡ Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Hurra! Gracias a la ingeniosa idea de marcar el camino, ¡Alien llegó primero a la meta! ¡Oh! ¡Es él! ¡No! ¿Qué te parece, Pando? Me comeré estas paredes. ¡Ajá! ¡Sí! 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 ¡Dios es el trueno! Mis tarjetas ayudarán a rescatar a la princesa en poco tiempo. ¡Mis tarjetas también son increíbles! ¿Qué tal si esta vez juegas como un superhéroe? ¡De acuerdo! ¡Les ganaré a los dos! ¡Ahora vamos a empezar el juego, chicos! ¡Mhm! ¡Yeah! ¡Hij! ¡ öz! ¡Ajá! Ja! ¡Aú! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Parece que a Lucy le cuesta controlar el martillo mágico! ¡Solo estoy acostumbrada a ser una princesa! ¡Lucy, puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Cielos! ¡La guerra está siendo muy intensa! ¡Ganará el dios del trueno! ¡O el dios Zeus! ¡Guerzo! 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 ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer Lucy ahora? ¡Hurra! ¡Finalmente Lucy ha ido más allá de sí misma para proteger a su hermano! ¡Está valiente! ¡Luci, eres mi héroe! ¡Lucy quiere ser una novia como mamá! ¡Guerzo! ¡Guerzo! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Hoy es mi aniversario de bodas, chicos! ¡Mamá es mi aniversario de bodas, chicos! ¡Mamá es tan hermosa! ¡Recordemos juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Para llevar un hermoso vestido de novia como el de mamá, necesito encontrar un novio. Bueno, ¿quién será el novio de Lucy? ¡Sí, yo! ¡Piggy! ¡Juguemos a los novios! No, me gusta jugar a los robots. ¡Bando! ¿Quieres ser mi novio? De acuerdo, pero espera a que termine esta manzana. ¡Dios mío! Si Pando sigue corriendo así, nunca podrá jugar con Lucy. Lucy no puede esperar más. ¿Qué piensa Lucy de Bufo? ¡Bufo! ¡Bailemos juntos! ¡Bufo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! Lucy, aquí tienes un vestido para ti. ¡Bufo! ¡Bufo! ¡Lucy! ¡Bailemos juntos! ¡Rueda mágica para bebés! ¡Guau! ¡Los dos hermanos Lobo están emocionados usando la rueda mágica! ¡Estamos eligiendo qué jugar! ¡A Jenny también le encanta esto! ¡Hagamos a Jenny su propia rueda! ¡Buena idea! ¡Pongámonos a trabajar juntos! ¿Estás deseando ver los resultados? ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¿Por qué Jenny está llorando de repente? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jenny no necesita juguetes! ¡Oh! ¡Tal vez tenga hambre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ella tampoco tiene hambre! ¿Qué sucede? La rueda no sabe lo que el bebé necesita. Los bebés aún no pueden hablar, así que nos darán pistas de lo que necesitan. ¡Oh! Así que resulta, cuando tuvo un pañal nuevo, ¡Jenny volvió a ser feliz! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! De todos modos, gracias por ayudarme a cuidar a Jenny. ¿Ya sabes más sobre cómo cuidar a los bebés? La tienda Puppet de Lucy. Bueno, la tienda Puppet de Lucy está llena de formas atractivas y colores brillantes. ¿Cierto, niños? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Wildo! ¡Vando! ¿Quieres comprar Puppets? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Pando ha tropezado y se ha caído, haciendo que Wolfu casi se estrellara en la tienda de Lucy! ¡Oh, cielos! ¡La tienda de Lucy fue derribada por Wolfu y Pando después de todo! Entonces ahora, ¿qué harán los dos amigos para compensar a Lucy? ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Mmm! 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 ¡Oh! Podemos hacer Puppet con muchos materiales diferentes. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mami, ¿cómo puedes hacer Puppet con una botella plástica? ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! Usen estas cosas para hacer más Puppet. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Oh Lucy, lamento haber arruinado tu tienda de Puppet. ¡Ah, sí! ¡El tiburón bebé volador! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No te preocupes. Compraremos uno nuevo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, papi! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Sí! Lo sentimos agotado. ¿Y si hacemos uno nuevo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no quiero jugar más con ustedes! ¡Tendremos que hacer algo especial! ¡Yupi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yupi! ¡Sí! ¿Le gustará? ¡Seguro! ¡Sorpresa! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ven aquí, Lucy! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Es tu nuevo jugante! ¡Está bien! ¡Los perdono, chicos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!